Si sientes que tus ojos se iluminan al mirar su cara y el corazón tiembla de amor y te sacuden los hilos del alma es la señal de su llegada de sin duda la mujer te amas Abre tus alas, dile que ya la esperabas Dale tus sueños, no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor por ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Si sientes que le hablas con los ojos tan solo con tocarla En tu interior sientes el sol, arden tus venas y tus ganas Y hasta te sientes como un niño es sin duda la mujer que amas Abre tus alas, dile que ya la esperabas Dale tus sueños, no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor por ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Cuando se ama a una mujer logras entender el verdadero amor El verdadero amor, ama al amor siempre así Ella te dirá que es tuya Cuando en verdad tú amas a una mujer Y si te sientes como un niño es sin duda La mujer que amas Abre tus alas, dile que ya la esperabas Dale tus sueños, no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor por ella Dile que el amor existe, dile que el amor existe Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovarme es mi manera De lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Y entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovarme es mi manera De lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Amarte a la antigua, entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Eres justo como te soñé Tú no sabes cuánto te esperes Y deseo para siempre Amarte a la antigua Y entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amarte a la antigua Gracias.